Me encantan estas hermosas playas de Coveña en la costa norte de Colombia y desde aquí vamos a preparar unos deliciosos camarones al ajillo. Acompáñame a colocar el delantal para preparar esta deliciosa receta. ¡Te encantará! Estamos ya listos en la cocina y vamos a colocarnos el delantal. Para nuestra receta de camarones al ajillo, tengo unos camarones crudos, tengo ajo, tengo dos limones, vamos a utilizar 100 gramos de mantequilla, pimienta y mostaza. Empezamos triturando unos ajos. Vamos a aplastarlos con el cuchillo. En una sartén precalentada a fuego medio, vamos a colocar la mantequilla para derretirla. Vamos a esparcirla por todo el fondo de la sartén. Continuamos retirando la cáscara de los ajos. Ya estos ajos están previamente aplastados con el cuchillo. Como pueden ver, ya nuestra mantequilla se ha derretido y vamos a agregar los ajos machacados. Revolvemos un poco. A los camarones vamos a agregar un poco de sal. Un toque. Espolvoreamos un poco de pimienta. Y lo llevamos a la sartén. Vamos a saltear estos camarones por 4 minutos aproximadamente. O hasta que cojan el color rosadito. Miren ya nuestros camarones como se van colocando rosaditos. Se colocan entre naranja y rosado. Han transcurrido aproximadamente 4 minutos y ya nuestros camarones estuvieron. Y lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Y procedemos a emplatar. Miren lo ricos que se ven estos camarones. Realmente se ven deliciosos. Muy fácil de hacer. Además de que es un plato muy saludable. Con muy pocos ingredientes. Miren. 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 Vamos a exprimir los 2 limones. Miren. Agregamos en mostaza. Vamos a agregar a esta salsa aproximadamente una cucharada. Miren. También vamos a agregar la mantequilla donde sofritamos los camarones. Vamos a revolver nuestra salsa para acompañar nuestros camarones al ajillo. Te cuento que esta salsa es deliciosa. Nuestro plato lo vamos a acompañar y a decorar con un poco de limón, una hoja de lechuga y también acompañaremos con patacón. Miren lo rico que se ve esto, realmente delicioso. Te encantará preparar esta receta en casa porque es muy sencilla, fácil de hacer y muy saludable. Miren lo rico y delicioso que nos han quedado nuestros camarones al ajillo, realmente deliciosos. Te encantará prepararlos en casa. Les cuento que estos camarones al ajillo me han quedado deliciosos y yo voy a degustármelos en este momento. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, dale un buen like y hazme un comentario. Y ahora sí, a degustarme estos deliciosos camarones al ajillo. Vamos a agregar un poco de salsa de la que prepare. Delicioso, rico, te encantará. Nos vemos en un próximo video aquí en Cocinando con Mane.